Bueno, se genera información de última hora, ya producción nos está informando en este momento. Kilómetro 24, nos acompaña vía telefónica Pérsimo Goyón, por favor mucha atención. 5 de la mañana, 53 minutos, hay novedades, se genera una información de última hora. El señor director de Provial, el licenciado Pérsimo Goyón, ya nos acompaña vía telefónica y nos brinda más detalles al respecto. Licenciado, buenos días, adelante por favor con esta emergencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días, licenciada Pilar Núñez, buenos días a todas las personas que ven Noticiete. La unidad 02 de Provial asiste a un hecho de tránsito de un transporte pesado. Este se origina en el kilómetro 24 de la ruta CA9 Sur, es la ruta Pacífico. A la altura del kilómetro 24, con sentido a la ciudad capital, este transporte pesado salió de la carretera, el contenedor y ha quedado en una cuneta, el cabezal quedó atravesado. Tomen nota, por favor, los usuarios que transitan a esta altura, tomar precauciones, ya que se ha cerrado el paso momentáneamente para poder movilizar este vehículo y sacarlo de la carretera. Esto llevará todavía al menos unos 20 minutos más para que quede libre el tránsito, ya que ocasionaba algún problema de seguridad vial. Está trabajando en el lugar PNC, PNC de Villanueva y Provial. Por favor, le rogamos que tengan un poquito de paciencia. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder sacar este vehículo y poder liberar, ya que esta es la hora pico en que todas las personas se dirigen hacia sus labores. Estamos observando precisamente las imágenes, licenciado, kilómetro 24 de la ruta al Pacífico. Esto es lo que se genera hace algunos instantes. Y bueno, ya tenemos imágenes también, licenciado, las cuales estamos en este momento presentando a nuestros televidentes, en donde ya está amaneciendo, ya está más claro, y podemos ver cómo es que continúan las labores en el lugar. Así es, el percance se produjo pasado las 4 de la mañana. La posible causa es, como siempre, el exceso de velocidad. Esto es lo que seguimos recomendando a todos los pilotos de todo tipo de transporte, que controlen su velocidad, ya que estamos en tiempo de lluvia. Hay que tener y tomar todas las precauciones, ya que en esta ocasión, gracias a Dios, no hubo vidas ni hubo pérdidas que lamentar, únicamente el congestionamiento, que también afecta a miles de personas que se dirigen a su distinta labor. Licenciado, estamos viendo precisamente los separadores viales que también fueron sacados del lugar, precisamente por el impacto que genera este transporte pesado al momento de perder el control. Esto también requiere otro tipo de labor por parte de ustedes, lo cual también se traduce en más tiempo de trabajo en la carretera. ¿Es esto correcto? Los separadores sí, efectivamente, se tuvieron que movilizar para efectuar las maniobras, para poder reincorporar este vehículo, ya que recordemos que estos son vehículos que van articulados por medio de un dispositivo que se llama tornamesa. Esto une el cabezal al contenedor, y al haber quedado en esta forma, tienen que movilizarse con una grúa de una forma especial para no ocasionar ningún riesgo. Posterior a esto, quedarán alineados nuevamente y ya continuará la circulación normal. Bueno, licenciado Pérsimo Goyón, muchas gracias por esta información que usted nos brinda de última hora. Se genera esta situación en ruta al Pacífico. Es muy importante que usted, amigo televidente, tome en consideración ya la ampliación informativa que nos brinda el señor director de Provial para tomar todas sus precauciones al momento de circular en esta importante ruta, ya que se está elaborando para que así toda la situación en esta carretera, específicamente en el kilómetro 24, vuelva completamente a la normalidad. Tome en consideración esta información, agradecemos nuevamente a Provial por este informe, así es que a usted ya conoce los detalles para que no le vaya a sorprender esta situación en la carretera.